Juanjo Puchcorvé se abona a la Casa Real. El actor catalán Juanjo Puchcorvé tiene visos de convertirse en el actor oficial de la realeza, o al menos eso indican sus últimos proyectos. Tras su polémica interpretación del rey en Leticia y Felipe, acento desastroso incluido, Puchcorvé interpretará a Don Juan, padre del monarca español, en la TV movie Sofía, centrada en la actual Reina de España. En la línea de Felipe y Leticia, esta nueva miniserie, que comenzó a rodarse la pasada primavera, nos cuenta los obstáculos que tuvieron que superar Don Juan Carlos y Doña Sofía para sacar adelante su relación. Los monarcas estarán interpretados por Nadio de Santiago y Jorge Suquet. Además, podremos encontrar otros rostros conocidos como el de Enma Suárez o John González. La TV movie Sofía se estrenará el próximo miércoles en Antena 3. La cadena continúa así su apuesta por las TV movies, piezas de producción propia que cuentan con un par de capítulos y que están gozando de un gran respaldo del público. Sofía será la siguiente en una ya larga lista, entre las que destacan los biopics de Rafael y Marisol o las históricas 23F y 20N, confirmando lo que da de sí la reciente historia de nuestro país. ¡Gracias!